En ocasiones es difícil distinguir la verdad de los mitos, por eso hoy en Para los Curiosos queremos contarte qué hay en realidad detrás de las puertas de un matrimonio árabe. Bienvenidos de nuevo, Curiosos. ¿Cómo es la vida real de las esposas árabes? Si bien hay algo de cierto en que la mayoría de mujeres musulmanas deben casarse de acuerdo con la voluntad de sus padres, también es verdad que siempre se solicita el consentimiento de la niña y ella tiene derecho a decir que no. En caso de que la chica sí acepte a su futuro esposo, la familia de la chica y la propia chica están obligados a firmar por ley un contrato, cosa que como sabrás no se hace en otros países. A la hora de la boda, la novia y el novio árabes la celebran por separado. La boda masculina implica una breve ceremonia que no dura más de 4 horas, sin embargo, las celebraciones en el lado de la novia son más elaboradas, se visten y abandonan sus hijabs dentro de las instalaciones. El personal es solo mujeres, incluyendo cantantes, fotógrafos y DJs. Si un cantante famoso es invitado a la celebración de las mujeres, no verá ni a la novia ni a las invitadas porque actuará detrás de una pantalla o en la habitación contigua y transmitirá las canciones al salón principal. Aunque por religión, el Islam permite tomar a los hombres hasta 4 esposas, la mayoría de los matrimonios en los países árabes son monógamos, así que si el hombre decide casarse con más mujeres, debe saber que hay ciertas reglas. Tiene que darles a todas ellas una casa individual y regalos de igual valor. De igual manera, las futuras esposas deberán haber sido previamente aceptadas por la primera. Es por eso que la esposa inicial es siempre la más importante. ¿Y qué sucede si el matrimonio no funciona? Es decir, ¿y si las partes quieren divorciarse? Pues según las antiguas tradiciones, podríamos decir que la pareja tiene tres intentos, por llamarlo así. Es por ello que si la mujer le dice a su marido las palabras, te divorcio, esto efectivamente puede conducir a la separación de la pareja. Después de decir las palabras mágicas, la esposa puede quedarse en la casa matrimonial por algún tiempo para asegurarse de que no está embarazada. Pero si durante este tiempo el esposo decide volver, puede hacerlo. Esto solo funcionará tres veces, porque después de la tercera separación no se le permite volver a la casa con ella. Aunque hoy en día pensemos justamente lo contrario, en realidad las mujeres árabes fueron las primeras que obtuvieron el derecho de casarse según su propio deseo, iniciar el divorcio y tener sus propiedades individuales. Esto sucedió en el siglo VII, aun cuando las mujeres de otros países no tenían tales oportunidades. Las leyes islámicas consideran el matrimonio entre un hombre y una mujer como un contrato que se reconoce como válido solo cuando ambos cónyuges muestran su acuerdo. Eso sí, las mujeres árabes siempre tienen que buscar el permiso de su marido antes de hacer cualquier cosa. Hablemos ahora de la vestimenta. En lo que respecta a su estilo, las mujeres árabes siempre deben cubrir todo su cuerpo con ropa suelta y usar el hijab, que es el pañuelo para cubrir su cabello. Sin embargo, pueden usar cualquier cosa debajo de esta ropa suelta, minifaldas, jeans o pantalones cortos. En la actualidad, Kuwait es el único país árabe donde las mujeres usan ropa europea para salir a la calle. Aun así, deben ser prendas modestas y apropiadas. Por tanto, todavía hay muchos países donde las viejas tradiciones aún deben seguirse estrictamente. ¿Y qué pasa con su educación? Si una mujer así lo desea, ella puede continuar con su carrera independientemente de haberse casado. De hecho, muchas de ellas van al extranjero para completar sus estudios. Es por ello que aunque todas las tareas del hogar están a cargo únicamente de las mujeres, en algunos países pueden recibir ayuda de empleadas domésticas. En cuanto a sus profesiones, pueden asumir diferentes roles que van desde ejecutivos hasta roles administrativos o incluso unirse a las fuerzas policiales. Pero recuerda, tienen que pedir permiso a su padre o esposo para aceptar cualquier trabajo que deseen realizar. ¿Qué piensas de este estilo de vida, curioso? Nos interesa mucho tu opinión, así que déjanos un comentario y te regalamos un corazón. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Recuerda que volvemos a vernos el viernes a las 9 de la noche hora española en un próximo vídeo. ¡Chao!